Ya está dentro de los barrios de los carnavales. Por estos días turistas como Gloria Patricia se quejan del desorden en el transporte marítimo que se presenta a la hora de viajar desde la región de Urabá hacia las playas de Capurganá, Sapsurru y Trigana. Supuestamente salíamos a las 9 de la mañana y nos embarcaron a las 11 y media de la mañana y otros amigos que iban con nosotros los embarcaron en una lancha y se fueron mar adentro y se les tocó a otra lancha ir por ellos a rescatarlos. Las constantes quejas de los visitantes motivaron a varios empresarios del turismo de la región para construir el proyecto Muelle Turístico en Ecoclí, desde donde se ofrece una nueva opción para viajar desde el Urabá hasta el Chocó con dos modernas y seguras embarcaciones tipo yate. Hemos brindado a los pasajeros confianza, tranquilidad en un espacio de hora y 30 minutos donde el cliente llega al muelle y dice vuelvo, voy a recomendar porque llegué sano, llegué bien. Anteriormente no era así, entonces ahora estamos dando confianza. Quienes han utilizado el nuevo servicio lo recomiendan por la comodidad al momento de viajar y la seguridad de sus embarcaciones. Es más rápido, nosotros nos dirigimos en familia a Capurganá, nos demoramos hora y media, de turbo siempre nos demoramos casi dos horas largas. El Muelle Turístico en Ecoclí cuenta con todos los permisos otorgados por la Dimar y la Capitanía de Puertos para su operación como Muelle Público para el Transporte de Pasajeros.